¿Se puede disparar para atrás? No, vale Es decir, porque si no, este estaría más rato que Okuruma ¿Qué coño es el alijo de fe? Okuruma ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ela clave! No quería usar un blindaje Voy a comer Solo Vale Pues me voy a llevar este Vale Perfecto Vámonos Ay no Es que no puedo A ver Gracias Vámonos 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 El coche de antes Es perder el remolque Los remolques Si que funcionan como en los GTAs antiguos Si vuelca Explota O sea Ya no funciona Al menos Al menos Al menos Antes Ayayayayayayayay El coche de antes El coche de antes El coche de antes ¡Suscríbete al canal! Perdón Perdón Aunque ahora que lo pienso Si es nuestro empleado el que va a llevar el helicóptero No me preocupa tanto Otros 32 ¡Suscríbete al canal! 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 Si nada echa humo, a mí personalmente no me preocupa. No me preocupa. Qué asco me da esa curva, tío. No! 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 Alá, estaba por culo Vale ¿Qué tal? Adiós ¿Te necesitas algo? Dame todo esto Guárdate Los 60 Guárdate 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 Guárdate